Saludos amigos de LNBTV, bienvenidos a este programa número cuatro, rumbo al inicio de la Liga Nacional de Baloncesto. Estamos precisamente hoy a un mes del inicio de nuestra temporada regular. Cuántas cosas nuevas, sorpresas, los equipos que retornan, el tema del calendario, muchos, muchos temas que queremos tratar con ustedes. Y precisamente en esta edición vamos a estar hablando ya de manera específica de cómo se están preparando los equipos. Los equipos serán los protagonistas de nuestros próximos programas, cómo vienen, las cosas nuevas, los dirigentes, los jugadores, la gerencia, si hay algún cambio en alguna estructura con el tema de la indumentaria, todo eso. Y para eso tengo a mis compañeros José Luis Mendoza y Jorge Mota. Chicos, qué bueno verlos nuevamente. Saludos. Saludos Susy, saludar a José Luis Mendoza que pensé que iba a tomar las palabras, no fue el caso. Más adelante estaremos escuchando su voz. Creo que es un movimiento interesante por parte de la producción darnos la oportunidad de hablar con personas de entero crédito de cada una de las conformaciones de cara a la Liga Nacional de Baloncesto. Yo creo que el primer invitado va a ser interesante, sobre todo porque es uno de los grandes enigmas de cara a la Liga Nacional de Baloncesto. ¿Cómo estás? Yo bien, vivo, viable y doblemente vacunado. Así que estamos preparados para la temporada de la Liga Nacional de Baloncesto. Cero teteo, esa palabra está, ¿verdad? No, no, yo no tengo problemas con el teteo, yo creo que con vacunarse basta. Ay, que con el tema de la asistencia a los partidos y todo eso, si la gente quiere estar desde las canchas y quiere estar desde los estadios, es mucho mejor si usted está vacunado. Así que eso debería ser una exigencia. En el ámbito deportivo, el que no está ganando, no puede ir. Va a haber discusiones sobre si violenta o no algunos derechos individuales, pero sí debo decir que en otros países ya se está poniendo en práctica. Esta misma semana que estamos haciendo este espacio, hubo conciertos, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí. Y la condición era presentar tu trajeta de vacunación, el 100% de la gente. En el Madison Square Garden, incluso cuando empezaron a aceptar fanáticos, hubo una parte del estadio que era con fanáticos vacunados y otra parte con personas no vacunadas y luego ya todo el mundo para poder entrar al estadio tenía que estar vacunado. El deporte yo creo que ha sido un vehículo importante en muchas partes del mundo para seguir promocionando, ayudando al Estado y a las agencias de salud a concientizar a la gente y que sienta que hay algún premio, hay un incentivo por hacer de esto ya algo normal, natural en la mayoría de la población. Y el que no se quiera vacunar, que lo vea por televisión o por YouTube, ¿verdad? Así como nuestro programa. Muchas cosas de que hablar, como mencioné. En la última edición de nuestro programa número 3 estuvimos hablando de la Selección Nacional de Baloncesto. Ya los chicos están entrenando ya a modo de fogueo, ya han tenido algunos partidos con miras a este clasificatorio que será ya a finales de este mes. Le deseamos muchísima suerte a nuestra selección. En el momento de realizar ese programa hablamos de los posibles cortes. Realmente se centralizó en Gerardo Suero y Juan Miguel Suero, que fue quienes se quedaron fuera de la selección. Así que el equipo ya está listo. Vamos a ver más adelante cómo queda esa estructura para esos enfrentamientos. El enfrentamiento Serbia específicamente, que es un equipo nada fácil, ¿verdad? No, Serbia tiene en estos momentos quizás, tomando en consideración los premios individuales de las diferentes ligas, los más valiosos. Han barrido los premios internacionales en diferentes escenarios. Y vamos más allá de los premios, que son puntuales, que es un tema quizás una feliz coincidencia para los serbios. Es un equipo que viene siempre de la región del mundo más inagotable en materia de talento deportivo, que son los Balcanes. Y lo repito, del mundo. Porque hablo de fútbol, pero hablo de tenis, pero hablo de baloncesto también. No se agotan los talentos deportivos en esa región. Aunque Serbia dejó que desear en el último Mundial, incluso era uno de los equipos favoritos. Le ha pasado como a Canadá, ha juntado buenos grupos, que uno dice... Sí, Canadá también. Bueno, y Australia, que tiene una conformación con muchos jugadores que son parte de la NBA en estos momentos. Tampoco han conseguido los logros que se proyectan, pero creo que van por todos los serbios en este evento. Bueno, aquí le vamos a dar seguimiento a nuestra selección nacional de baloncesto, por supuesto, apoyándolos. Y ya cuando estemos más cerca, en nuestra edición número 5, también podemos hacer un recuento de cómo ya estaría listo el equipo para este enfrentamiento y qué tiene que hacer para poder clasificar qué tan difícil es el panorama. Todo eso. Como mencionamos ya en la primera parte de este programa, en la introducción, inicia una serie de programas especiales de los equipos. Y precisamente hoy vamos a iniciar hablando con esos protagonistas. Yo sé que la gente está en expectativa de cómo vienen los titanes del Distrito Nacional. Yo sé que es un equipo que se soque, una muy buena fanaticada que todavía se mantiene. Y precisamente estaremos conversando, chicos, con su dirigente. Muchas cosas que preguntarle, muchas cosas que preguntarle. Así que yo espero, ¿verdad?, que nos tenga paciencia a todos aquí, porque hay muchas inquietudes de las que nos hacemos eco, que sabemos que el público quiere saber. Así que a continuación estaremos conversando con José Cabrera, la dirigente del equipo de los titanes del Distrito Nacional. Los titanes del Distrito Nacional regresan y hay muchas expectativas con relación al retorno de este conjunto. Estamos con su dirigente, José Cabrera. Le vamos a preguntar de todo aquí, porque yo sé que ese público, esa fanaticada, que extrañó durante este tiempo al equipo azul de Santo Domingo. ¿Quieres saber las buenas nuevas? José, bienvenido. Para nosotros es un placer tenerte aquí en el NBTV. Mucho trabajo, ¿verdad? Muchas gracias también. Es un honor, un placer estar con ustedes y compartir todas las incidencias que tenemos desde el equipo de los titanes. José, ¿cómo se da ese primer acercamiento por parte del equipo de los titanes para que sea su dirigente de cara a esta temporada? Bueno, mira, la historia es grande. Yo he trabajado ya dos veces con titanes. En el 2012, cuando salí de Puerto Plata, ese mismo año trabajé como scouting de la zona norte, cuando su dirigente era Boyón Domínguez y Juan Matos asistente. Luego, en el 2017, retorno al equipo de titanes de la mano de GP, Junior Paez, que me ayuda a llegar ahí. Prácticamente era mi inicio aquí en el distrito. Soy de Puerto Plata y vine aquí. Logré trabajar con ellos. Y en esta ocasión, el gerente, Carlos de León, mi primera conversación con él fue a finales de enero, con la intención de que pudiera trabajar con ellos desde la dirigencia. No sé, en ese momento no ratificamos la posibilidad de hacerlo, porque como ya venía de trabajar con los soles el año anterior, me precisé darle una oportunidad a ver que soles entendía que podía trabajar con ellos, si podía trabajar nuevamente con ellos. Pero duramos prácticamente un mes en conversación y gracias a Dios pudimos entonces ya cerrar lo que era la contratación y poder trabajar este año con titanes. ¿Qué tan difícil es empezar a trabajar con una organización que por diversas razones, que no viene en el caso, se digregó durante un tiempo, volver a tratar de crear a los jugadores, no solamente el tema del esquema de juego, cuando no solamente el tema estratégico, sino la pertenencia a un equipo, a un grupo? Bueno, mira, realmente es difícil en tal sentido, obviamente, un receso, y aparte de eso el año también de la pandemia, vamos a decir que ya son dos años en el receso. En el caso mío como entrenador, también se me hace un poco más fácil, porque ahora vamos a renovarnos, vamos a trabajar, vamos a decir desde cero, y esa es la óptica que hemos estado trabajando desde la gerencia, buscar la forma de cómo manejar la filosofía nueva, de cómo realmente encaminar un grupo de jóvenes que tenemos en la estructura para poder realizar un buen papel en este torneo. Y tenemos muchas expectativas. Yo entiendo, como te dije, desde mi parte, entiendo que para mí voy a arrancar desde cero, trabajando esa creatividad que los entrenadores podemos tener dentro de grupos nuevos, y en mi caso me caracteriza mucho porque he trabajado a nivel nacional con muchos grupos jóvenes, y en el caso de Titanes esto es una de las cosas que tenemos a desarrollar este año. José, en el caso de cómo ponerse el corriente nuevamente, después de una pausa, debe ser muy difícil, con los jugadores, hacer nuevamente esa convocatoria, cuándo empezó ese trabajo, cuándo ya ustedes tenían una idea de que si Titanes volvía a esta temporada, todas las cosas que hay que poner en orden nuevamente. Bueno, mira, desde que Carlos me hace el llamado, en enero, como te digo, ya la expectativa de que Titanes volvía a la liga y ya estaba, era un secreto a voces. En el caso de los jugadores dominicanos, los que están radicados aquí, por suerte, yo en mi caso, estando en el distrito, he tenido muchas relaciones con ellos, en el caso de San Carlos, con Kevin Pérez, que es uno de los jugadores que promete ser un jugador importante para la franquicia, y otros jugadores que están diseminados en otros equipos del distrito. Esa relación, que por suerte este año iniciamos con el distrito, después de la pandemia, creo que ha sido algo positivo para nosotros reencontrarnos con esos atletas. Hemos tenido conversaciones prácticamente con más del 85% de los jugadores, en algunas excepciones, y está muy motivado de volver. Incluso han habido jugadores que no pertenecen a la franquicia y de cierto modo han tenido algún interés por llegar vía cambio, vía préstamo, porque entiendo que Titanes representa para este momento mucha oportunidad para jugadores que están intentando buscar espacio en la liga y potencializar su trabajo. ¿Hay algún tipo de explicación? Sé que muchas personas deben estar preguntándose eso. de la cantidad de novatos que fueron elegidos en el draft por parte del equipo de los Titanes. Fue el equipo que más eligió incluso en todas las rondas. Sí, mira, nosotros elegimos seis jugadores. Medio roster prácticamente. Bueno, lo que pensamos realmente era buscar donde entendíamos que había que buscar para desarrollar. Yo le comentaba a Carlos que una de las cosas que teníamos que hacer las personas que estamos dentro de equipos, que obviamente no nos pertenecen. Estaremos con Titanes, no sabemos a qué tiempo, ojalá sea mucho tiempo, para hacer un trabajo focalizado en proyección. Pero si en algún momento salimos de Titanes, yo entiendo que tenemos que dejarle algo. Y en este caso, dejarte un jugador de proyección a un equipo, una franquicia, para un futuro es importante. ¿Estuviste involucrado en el proceso? Sí, claro, siempre, siempre. O sea, nosotros nos hemos mantenido los últimos meses trabajando arduamente. Prácticamente todos los días tenemos dos y tres llamadas a largo, larga, viendo jugadores, viendo eso. Entonces, en el término de los jugadores nativos, cabe destacar que en mi caso tengo mucho conocimiento porque ya tengo varios años trabajando con el proyecto de selecciones nacionales en categoría menores y tengo una visión grande con relación a los jugadores nuevos. En el caso de las elecciones, como te digo, nosotros buscábamos un guard que tuviera alguna proyección. Obviamente, Jerry Matos representa eso. Habían otras opciones, pero como nosotros éramos séptimos en la primera elección en el PIP por el tema de posición, entendíamos que era una de las posibilidades que no iba a llegar. Y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de elegirlo. Como yo tengo la experiencia con él, estando en San Carlos, entiendo que tiene un gran potencial y vamos a trabajar en eso. Los demás jugadores, ya habían de la Cruz, que también tiene dos años con San Carlos, también he estado trabajando con San Carlos en eso. Un jugador que tiene mucha disciplina, un jugador que trabaja mucho y también tiene una potencialidad. Son jugadores que se parecen, jugadores que tienen la misma posición, pero hacen cosas diferentes de cierto modo. Y en el caso de los más novatos, nosotros elegimos un jugador que se llama Raymond Bastardo, que es un jugador de Romana, participó en la preselección U-17 del 2018. Es un jugador de 6-10 con un cuerpo bastante voluminoso y es un jugador que se proyecta un futuro. Entonces, en ese caso, es verdad que elegimos mucho, pero realmente hay jugadores que vamos a proyectar con el trabajo para futuros años. La respuesta que le dabas ahora es, mencionaste un término que me llama la atención porque el término de desarrollo en otras ligas, en otros países, habla de procesos de largo plazo y de lo que ahora se ha convencido llamar en el deporte profesional, a veces es una reconstrucción. El deporte dominicano tiene unas prisas, tiene a veces unas exigencias que ni siquiera en torneos cortos se salvan. Un deber. Y la figura del dirigente es la primera, generalmente, que sufre esas exigencias. ¿Te ves pudiendo desarrollar entonces ese grupo a largo plazo? ¿Entiendes que este es el momento de que te van a permitir, hablo de a lo interno y a lo externo del equipo, sin tener que exigirte una racha de 10 juegos ganados, arrancando? ¿O vas a tener ese espacio? ¿Crees que vas a tener ese espacio para poder desarrollar ese talento? Lo decimos porque la experiencia a veces no es la mejor. pensando más allá de la curva. Mira, una de las cosas que no hemos podido de acuerdo desde la gerencia, principalmente, es que Titanes quiere trabajar con un grupo que se enfoque en el trabajo, que represente el equipo de Titanes y que no traiga problemas a la institución. Obviamente sabemos, de cierto modo, sabemos por qué Titanes salió de la competencia en un momento y quiere venir a reconstruir ese emblema. Entonces, yo entiendo que el trabajo con la juventud, como tú dices, hay que tener ciertamente eso claro. El país, lamentablemente, en todos sus torneos a nivel provincial, incluso en la LNB, todos creen que pueden ganar el mismo año. Y realmente tú tienes que ver todo lo que hay en el entorno para saber hasta dónde tú puedes llegar con un equipo. Entonces, nosotros como Titanes, estamos enfocados en pasar a una segunda etapa del torneo, dígase playoff, y de ahí en adelante trabajar juego a juego con el material que tenemos. Aunque es un material joven, pero también tiene experiencia. Porque si vamos a los jugadores nativos que han estado ya en el equipo, son jugadores que tienen más de cinco años incluso en la liga. Otros que llegan nuevos son jugadores que tienen experiencias en Estados Unidos, con buenas escuelas, y obviamente dentro del término novato, esa parte no cae en estas elecciones. No todos los novatos encajan en el perfil de novato. Es una realidad. José, en el caso ya muy específicamente de los jugadores, ya con miras a la temporada, estamos a un mes. ¿Cuándo van a iniciar los entrenamientos? ¿Qué refuerzos están confirmados? Si puedes hablar de ellos. Si no puedes mencionar nombre, puedes decirnos la posición. Si hay algún rostro conocido que volverá con los Titanes en el caso de los refuerzos, porque yo recuerdo que el último año que Titanes estuvo jugando estuvo, por ejemplo, un Paris Basque. Sabemos que ha subido sus bonos después de eso en los eventos nacionales por todo lo alto. Si nos puedes hablar un poquito de eso y ya cuando el equipo empieza a entrenar. Sí, mira, nosotros estamos pensando a partir del día primero de julio comenzar los entrenamientos. O sea, ya. Vamos a hacer un trabajo una semana de ver cómo están los jugadores a nivel físicamente hablando. Sabemos que hay un grupo de jugadores que se ha mantenido jugando aquí en el distrito. Esos jugadores están prácticamente bien, pero hay que hacer un refuerzo. En el caso de los internacionales, estamos mirando, hemos visto muchas opciones incluso hemos tratado de cerrar con algunos jugadores, pero lamentablemente sabemos que para esta etapa hay muchos jugadores que deciden mejor descansar y luego comenzar a integrar a los equipos europeos que son los que mayormente utilizan una pretemporada bien amplia. En el caso de los americanos, en este momento, por el tema del draft, también hay un gran número de jugadores que están dentro del término de su universidad y trabajando con equipos de Gili que estamos ahí mediando situaciones a ver cómo podemos localizar. De antemano te puedo decir que tenemos ya prácticamente dos jugadores prácticamente firmados, pero todavía no hemos concretado 100% por el término de los que le dije. Nosotros pensamos que tomando en cuenta la estructura del equipo, tenemos que irnos por jugadores, un jugador perimetral que pueda jugar entre las dos y la uno, que pueda ayudar en este caso a Richard Bautista que va a ser nuestro armador titular. eso ya está comprobado, vamos a trabajar con él para que él pueda manejar desde esa posición, hacer un buen trabajo para el equipo y no vamos a traer a nadie que obstaculice ese trabajo, simplemente que ayude a ese trabajo y obviamente algún otro nativo que también ande por ahí. En el caso de las otras posiciones, estamos tratando de buscar jugadores que tengan una envergadura, que sean altos entre la posición 3 y 4 y posiblemente un 5. Ese es por ahí que estamos trabajando con eso y como sabemos estamos esperando que la Liga también ya ciertamente apruebe que vamos a tener un tercer refuerzo en el caso de los equipos que tienen jugadores que van a estar jugando en otras ligas para la fecha del torneo. ¿Ha habido algún interés de veteranos que ya han accionado en la Liga con Titana en el caso de Benjamín Colón que juega en Puerto Rico y eso? ¿Ha habido algún interés? Sí, creo que Benjamín Colón fue de los primeros jugadores que se contactó desde inmediatamente. Sabíamos que es un jugador interesante, más para esta Liga. De cierto modo es un jugador que ya es veterano o algunas personas dirán bueno, pero es un jugador que puede ayudar tanto a la nueva camada como al objetivo del equipo. Lamentablemente él hizo ya un contrato garantizado en Puerto Rico pero siempre nos mantenemos incluso en contacto porque de cierto modo es una persona que ayuda. Tenemos otro jugador que en el caso de Hans El Salvador comentaba tras bastidores que no había estado activo durante obviamente todo el tema de la pandemia y estaba en Estados Unidos con su hijo que sabemos que está haciendo un trabajo por allá con él pero gracias a Dios comenzó a jugar ahora en el inicio de la LBO en el día de ayer participó del equipo de Lomina se ve muy bien espero que en esta próxima semana podamos tener algún acercamiento con el IBE la posibilidad que podamos tenerlo para llevarlo a cancha. Son jugadores en el caso de Hans yo tengo mucha experiencia con él de trabajo hemos ganado en algunos sitios también como campeones en Puerto Plata y entiendo que puede ser un factor importante para ayudar esa camada nueva. Bueno yo creo que excelente José el conversatorio contigo sin dudas yo creo que aclaraste todo lo que teníamos pendiente hablaste de los jugadores de los seleccionados en el draft de cómo viene la temporada el primero de julio y dicen lo de la noche su visión de mediano y largo plazo que yo insisto de la estructura a mí lo que no me quedó claro es si viene con unos uniformes si hay cambio de logo ¿dónde van a entrenar? ¿dónde van a entrenar? Para hacer los deportes en nuestra casa va a ser compartida pero en nuestra casa excelente en el caso de los uniformes todavía esa parte no la manejo entiendo que van a haber muchas cosas diferentes pero siguen azules siguen azules si van a haber muchas cosas diferentes en cuanto a logística y manejo de grupo porque vamos a establecer incluso reglamentos para que nos veamos como lo que somos un equipo profesional con una nueva ideología con una nueva filosofía para nosotros exhibir lo mejor que podamos dar en el torneo De acuerdo con Mendoza antes de iniciar el espacio lo que te estaba mencionando tienes un compromiso con nosotros Mendoza el 7 y yo el 13 Ya tenemos ya tenemos a Jersey a los Titanes José muchísimas gracias de verdad que sí gracias por tu tiempo y por aclarar todos los detalles que yo sé que la gente pues se siente complacida recuerden que ya Titanes inician sus entrenamientos el 1 de julio y que la Liga Nacional de Valocesto inicia el 21 de julio ha sido un placer estar con ustedes nuevamente en LNB TV recuerden que este es el primero de una serie de programas especializados en los equipos recuerden seguirnos en las redes sociales oficiales de la Liga Nacional de Valocesto estamos en Instagram en Twitter y por supuesto seguirnos y activar la campana de notificaciones para que pueda tener el recordatorio cada uno de nuestros programas chicos gracias José Luis gracias Jorge gracias a ustedes tienen el compromiso ustedes de comentar en base a lo que estamos haciendo cualquier tipo de requerimiento de dudas que tengan con relación a lo que estaba mencionando José Cabrera se lo vamos a hacer llegar y gracias a ustedes ¡Gracias!